Los videojuegos, son un modo de entretenimiento muy popular, aunque los juegos son creados para no pensar en su lógica y pasar el rato, esto no ha impedido que muchos jugadores inventen teorías sobre sus videojuegos favoritos. Así que hoy decidí leer algunas de ellas que me parecieron bastante interesantes. Pero antes de empezar, te invito a seguirme en mi Instagram, ya que estaré saludando al final de los videos a los que me sigan. Ahora si, sin nada más que decir empecemos. La teoría de que todo está en la cabeza del loco Dave, es una interpretación fascinante y creativa que agrega una capa adicional de profundidad a la experiencia de plantas versus zombies. En esta teoría, se sugiere que todo el juego se desarrolla en la imaginación de Dave el loco, el excéntrico vecino y guía del jugador. Según esta idea, el mundo lleno de zombies, plantas poderosas y emocionantes batallas podría existir solo en la mente de Dave, lo que le permite enfrentar sus miedos y desafíos de una manera única y entretenida. Una de las razones por las que esta teoría ha ganado popularidad es debido al tono humorístico y surrealista del juego. La personalidad excéntrica de Dave, su estilo de hablar y sus reacciones extravagantes encajan perfectamente con el mundo colorido y un tanto absurdo de plantas versus zombies. Al considerar la posibilidad de que todo sea una construcción de su mente, la trama toma un giro interesante. Además, los elementos exagerados y únicos en el juego, como las plantas capaces de disparar proyectiles y los zombies con habilidades peculiares, pueden ser vistos como manifestaciones de la creatividad de Dave. La teoría sugiere que Dave podría haber creado este mundo imaginario como una forma de lidiar con las tensiones y desafíos de su vida cotidiana, y tal vez como una manera de hacer frente a sus inseguridades y miedos. La teoría de los templos submarinos es una idea que algunos jugadores de Minecraft han desarrollado para especular sobre el origen y el propósito de los templos submarinos en el juego. Estos templos son estructuras sumergidas que contienen tesoros y desafíos para los jugadores, y son un elemento intrigante del mundo submarino de Minecraft. La teoría sugiere que los templos submarinos podrían ser el resultado de una antigua civilización o una raza avanzada que habitó el mundo de Minecraft en el pasado. Se cree que estos habitantes antiguos eran capaces de construir estas estructuras submarinas complejas y elaboradas. Algunos jugadores especulan que los templos submarinos podrían haber estado conectados de alguna manera con las criaturas acuáticas hostiles del juego, como los guardianes y los guardianes ancianos. Esta teoría también sugiere que la civilización que construyó los templos submarinos pudo haber desaparecido debido a algún evento catastrófico, dejando atrás estas estructuras como testigos silenciosos de su existencia pasada. Los jugadores a menudo se sienten intrigados por la idea de descubrir más sobre la historia de estas civilizaciones y cómo se relacionan con el mundo en constante evolución de Minecraft. Los jugadores aΓ los A El misterio de Gavin es una de las tramas secundarias más intrigantes y misteriosas en el juego Red Red Redemption 2. El misterio comienza con un personaje llamado Nigel, un hombre británico que el jugador puede encontrar en varios lugares del mundo abierto del juego. Nigel está desesperado por encontrar a su amigo Gavin, quien aparentemente ha desaparecido sin dejar rastro. Cada vez que el jugador se encuentra con Nigel, lo escuchará gritar mientras busca a su amigo perdido. Nigel parece estar obsesionado con la búsqueda de Gavin y no se involucra en ningún tipo de interacción significativa con el protagonista del juego, Arthur Morgan. A lo largo del juego, los jugadores encuentran carteles pegados en algunas paredes que anuncian la búsqueda de Gavin. Estos carteles son otro indicio de que Gavin está desaparecido y que su amigo Nigel lo busca desesperadamente. A pesar de la popularidad del misterio y los numerosos intentos de los jugadores por encontrar alguna pista o resolver el enigma, Rockstar ha mantenido el destino de Gavin y el paradero exacto de Nigel sin revelar durante mucho tiempo. Aunque han habido muchas teorías por parte de los fanáticos, ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente. Es importante señalar que el misterio de Gavin se ha convertido en algo icónico dentro de la comunidad de jugadores de Red Dead Redemption 2. Algunos creen que se trata simplemente de un chiste interno de Rockstar Games y que en realidad no hay una solución o conclusión real al misterio. Otros han especulado que puede haber algún tipo de recompensa o easter relacionado con la búsqueda de Gavin. En definitiva, el misterio de Gavin sigue siendo una de las tramas secundarias más enigmáticas e intrigantes del juego, y ha generado mucha especulación y debate entre la comunidad de jugadores de Red Dead Redemption 2, o eso se solía creer. Hace ya tiempo, personas explorando en los archivos del juegos, pudieron encontrar un personaje el cual se llama Gavin. Pero si tratamos de spawnear ese modelo, vemos como Gavin es Nigel. Así confirmando la teoría de que Nigel está loco y Gavin solo es un producto imaginario de él. La teoría de la fusión de universos en el contexto de Fortnite se refiere a la especulación de que los eventos y elementos dentro del juego están siendo influenciados por la convergencia de diferentes universos y realidades. Esta teoría surge de la manera en que Fortnite ha incorporado una amplia variedad de personajes, ubicaciones y temas de diversas franquicias y mundos ficticios en su propio entorno de juego. Según esta teoría, los sucesos en Fortnite no solo son el resultado de un solo universo, sino que pueden estar conectados a través de portales interdimensionales o eventos que unen distintas líneas de tiempo y realidades. Esto permitiría que personajes de diferentes franquicias y mundos colaboren y aparezcan en el mismo juego, creando un panorama diverso y emocionante para los jugadores. La teoría de la fusión de universos se convirtió particularmente relevante cuando Fortnite comenzó a presentar colaboraciones con franquicias populares como Marvel, DC, Star Wars y otros. La presencia de personajes icónicos de estos universos en el juego llevó a los jugadores a especular sobre cómo estas realidades aparentemente distintas podían conectarse en el contexto del mundo de Fortnite. De hecho existe un cómic de DC y Fortnite que medio confirma la teoría, ya que podemos ver cómo es que Batman está consciente de que el universo de Fortnite no es su universo y además es consciente de que cada partida es un reinicio para volver a jugar. En Far Cry 3, la trama se centra en Jason Brody, un joven que queda atrapado en una isla tropical controlada por piratas y traficantes de drogas. A medida que la historia avanza, Jason se involucra en una serie de situaciones peligrosas que lo llevan a enfrentar la violencia, la traición y la locura. La teoría del viaje a la locura de Jason se refiere al cambio psicológico que experimenta a lo largo del juego. Al principio, Jason es un turista despreocupado, pero a medida que lucha por sobrevivir y salvar a sus amigos, se ve forzado a matar y adoptar tácticas violentas para enfrentar a los enemigos. Esta transición lo lleva a cuestionar su propia moralidad y cordura. La isla y sus desafíos empujan a Jason al borde de la locura, y su búsqueda para rescatar a sus amigos se mezcla con una búsqueda personal de identidad y propósito. La teoría sugiere que el viaje de Jason representa una exploración de cómo la violencia y la adversidad pueden alterar la percepción de la realidad y la moral de una persona, llevándola a una forma de locura en la búsqueda de sus objetivos. Otra cosa que me podría ayudar a argumentar esta teoría, es el hecho de que al final vemos cómo es que tenemos dos opciones, y dependiendo de lo que elijamos tendremos un final diferente, el primero siendo el bueno y el segundo siendo el malo, ya que vemos como Jason sin ninguna compasión acabará con su novia y decidirá quedarse con Citra. Además de que Jason no parece arrepentido de su decisión. Preparad los tatau. Esta teoría es una extra que decidí añadir, ya que un usuario me dejó un comentario, en el cual me explicaba su teoría favorita. Pero yo solo leeré la teoría y solo pondré imágenes para ilustrar la teoría. La teoría dice que en Mega Man Clásico, pasó una masacre. En Mega Man Power Fighters en el final de Buzz Willy, le revela a Buzz su mayor creación el cual es una androide rojo de melena dorada y que junto a un poderoso virus que el doctor creó para aumentar las capacidades del androide, se encargaría de destruir a Mega Man. Este androide no era mi más ni menos que Zero el mentor y mejor amigo de X en la saga de Mega Man X. Bien la teoría plantea que el doctor había terminado de construir a Zero y mientras este lo despertaba se dio cuenta muy tarde de un factor importante resulta que el virus que potenciaba a Zero también lo volvía inestable y una máquina asesina por lo que cuando este salió empezó a masacar a todos los Robot Masters que tenía enfrente incluido su hermano Buzz, Protoman y al propio Mega Man después. Debido a la inestabilidad de Zero el doctor volvió a encerrarlo en su cápsula para encontrar la forma de que no se volviera contra él, mientras que el Dr. Light el creador de Mega Man que de milagro sobrevivió al ver el peligro que es Zero decidió crear un androide con libre albedrío para X, como sabía que ese proceso podría ser peligroso decidió poner a X en su cápsula bajo una prueba de 30 años para asegurarse de que X no lastimaría a los humanos pero como el doctor ya estaba en las últimas este término muriendo de vejez y la prueba de X pasó de durar 30 años a 100 años. Bueno antes de irme, quiero agradecerte por haber visto el vídeo completo, nos estaremos viendo en un próximo vídeo, adiós.